El bibliopelicómic con otro fanfic, hoy que hubiese pasado si no descubrían a los guerreros. Annie pasaría el puente, Eren se siente aliviado, asimismo Reiner y Berthold pasarían por ese puente, lo que calma a Eren. Seguido interrogarían a Ymir, que les... Dice parte de la verdad. Intentan secuestrar a Eren e Historia, y Miren Titán se enfrenta a Kenny moviéndole la pierna, evitando que Eren e Historia sean... Secuestrados. Eruin gana el juicio y derrocan a la monarquía, van tras Rod Reis, después de torturar a varios miembros de la policía militar, descubren el paradero. De Rod Reis, y lo enjuician. Historia es coronada reina, Annie se cambia de la policía militar al cuerpo de exploración. Camino de retorno a Shingan China, Annie se convierte. El Titán y mata a varios. Reiner también que... Dice Eren. Entonces Eren molesto se muerde la mano. Está aquí esta parte que pasará en la siguiente, déjalo en los comentarios.